Las marcas en el cielo, por el suelo, por el pasado Por vaciar el vidrio, lo que más me da, muy insegurado Por volar de otros brazos de la riqueza, como fuego al pie sobre el mar Por estos sonidos, no hay por igual, no hay más por esta razón Dice el cielo, no lo formáis, para decirse en tu corazón No eres mío, Dios te ve, solo deseo que el mejor que el bien Y yo lo confío, no se compré, ni yo lo que les he dicho Por vaciar el vidrio, lo que nada te das, muy insegurado ¡Gracias!